Extraño pasar... O sea, no lo puedo mentir. Cuando pasaba la línea del tren me ponía el control de la tula. No lo puedo mentir. Es una experiencia universal esa mierda. O sea, todo lo hace. No, ni siquiera voy a ver el chat. Yo sé que está lleno de sin interrogación porque no quieren aceptar que también lo hacían. Muy cierto.